Somos europeístas, pero también europeístas insumisos. Somos europeístas, porque vemos que Europa es uno de los espacios clave para enfrentarnos a problemas que no tienen fronteras. En Europa no es una frontera, pero no es una frontera, sino que no es una frontera, sino que no es una frontera y no es una frontera y no es una frontera y no es una frontera.